Desilusión Tú me caminarás, yo soy como soy Tienes que comprenderme si quieres mi amor Me tienes que aceptar, así como soy Yo sé que tú me entiendes y quieres mi amor Y quieres mi amor Yo estoy para el amor, yo estoy con mi corazón Y vivirlo contigo Yo estoy para el amor, yo estoy con mi corazón Y vivirlo contigo Desilusión Quien en el Estado de México Marisol Cosa Cosa No te voy a fallar, porque soy como soy Te ofrezco mi cariño y todo mi amor No te arrepentirás, si aceptas mi amor Recuerda mis promesas, te quiero mi amor Te quiero mi amor Aquí estoy para el amor Aquí estoy con mi corazón Y vivirlo contigo Aquí estoy para el amor Aquí estoy con mi corazón Y vivirlo contigo No te voy a fallar, no te voy a fallar, no te voy a fallar Y vivirlo contigo Aquí estoy para el amor Aquí estoy con mi corazón Y vivirlo contigo Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo Chau